No, 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 no. ¡Suscríbete! ... ¿Cómo te fue? ¡Uy! ¡Muy mal! Igual tarde, pero es un mal que se, ¿no? ¿Por qué yo estoy brillando? ¿No estoy en el chat y no veo lo que está en el chat? No sé, ¿tienes lácteos? No sé, ¿tienes lácteos? Hay minuto aquí de Domestee Chicos, empezamos, es que fue la película, pero tuvimos muchos problemas con el internet Así que vamos a empezar y vamos a tener que hacer un poquito corto de que tenemos que tener un tiempo conmite en el local Así que vamos a comenzar con un poco tres, un poco aquí y un respetado va a decir Rolini Aquí está el cable, ¿eh? Para que nos vamos a ir para allá Y si no lo se le dio Me gusta lo que estoy haciendo ¿Qué tal? ¿Qué está pidiendo la vida? Para ustedes ustedes Ahora, lo voy a tener queans No sé, yo me quiero señor Esto me lo leigo, veo, come yo, velo Ehhh, bueno... Cuidándomemos No estoy esperando ¿Sí, yo lo leigo? Que estamos listos Ah, por eso El cual es... El cual está acá entre un hombre ¿Eh? Espírales, ¿no? No se cae el Felipe No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inigualable a la escena competitiva nacional De Fighting Games También tenemos a Vinicius de Brasil Vinicius Tenemos a Brolinho Que es su último día acá en Santiago Mañana parte a su ciudad natal A las 6 am Y por último tenemos a Tokido Que también nos deja el día jueves Son los únicos que nos van quedando No, no se nos vaya Tokido ¿Para qué? Para irse al Brooklyn Beatdown En Estados Unidos Que tiene nada más y nada menos que 75 mil dólares Y también después de eso tenemos el Tetra en Brasil Así que tenemos a Misterio Renz que se nos va para allá ¿Qué más? Chile, chico Muy bueno, muy bueno nombre de eso Gracias por refrescarme en la mente Recordemos que este fin de semana También tenemos a Treta Championship en Brasil Tenemos exponentes de Santiago Tenemos a Brook, Infamous Misterio Tenemos a Infamous Renz Infamous Chile, chico Infamous Chile, chico Me falta uno Y Ronaldo, ¿no? El Papa Infamous, señor Papa Señor Papa ¿No? Ah, no, no va Por lo que me dice el capitán de Infamous acá Bueno, tenemos competidores creo que Ahí va, ¿o no? Eh, no Pero tenemos a tres personas del team Infamous Agradecimientos también a Infamous Sí, sin duda le va a ir excelente Por ser los representantes de Chile En este torneo, en este gran torneo que se lleva a cabo todos los años en Brasil Así que probablemente veamos a Brolinho, veamos a Dar y a todos los jugadores que tuvieron un reconocimiento increíble acá en Nervia ¿Esto también va, no? Creo que Gigiwa se va a Holanda ahora, por lo que me contó, va a viajar a Europa para poder seguir ahí acaparando puntitos de este Capcom Pro Tour que todos quieren ahí Ya se dio muchos puntitos en Chile, creyéndolo en otro país E importante también que nombre eso, Nelly Porque el primer lugar de Never Give Up dio mucho puntaje Y mira, con un Critical Art, Sierra 3 a 1 Tokio contra Soa Brolinho que dio una pelea de un nivel increíble Una categoría a nivel mundial Soa Brolinho en contra Tokio 3 a 1 a favor del japonés Y ahora se nos viene Brook Infamous Misterio en contra de Tokio, Nelly ¿Has visto a Tokio jugando con Misterio? No lo he visto jugar todavía Yo los vi cuando fui mal vía X y quedaron a 1 Así que vamos a ver el desempate Esto puede ser el desempate de esa rivalidad que tuvieron desde el canal Vía X Esto va a ser Karin contra Ryu Contra Ryu Mira, me ha tocado jugar dos veces contra Tokio Y lo que puedo decir es básicamente Que estamos años luz de llegar a un nivel profesional De todas maneras estamos trabajando con eso Pero Misterio está cerca Sí, Misterio tiene un nivel muy bueno Un nivel que destaca y sobresale más allá de lo que es el jugador chileno común De todas maneras estamos trabajando y se ha notado un cambio en la escena En el cual estamos estudiando y estamos adaptando nuestro juego más para poder mejorar Sin embargo no puedo no quedarme callado diciendo que Tokio es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores que he visto al lado mío Sí Estaba en la bruce en 2014 y 2015 y puedo decir que Tokio nunca había tenido el orgullo de jugar con una persona tan buena al lado mío Yo no he alcanzado jugar con esto todavía No, pero acá en Chile tenemos un nivel increíble que es reconocido en todo el mundo también De hecho hablé con la gente de Brasil y me pudieron confirmar que el nivel de Chile no está en un mal sector Estamos muy bien situados dentro de la competencia en Sudamérica Y yo creo que una de las razones es el Power of Cities que tenemos acá en Entrete Sí, toda la semana Quería también dar un pequeño hincapié Mira, podemos dar ese tip para la gente que quiera jugar Acá hacemos torneos todos los miércoles en Entrete a las 7 de la tarde Cada miércoles a las 19 horas tenemos la competencia acá Power of Cities Que vendría siendo como la versión latinoamericana del Wednesday Night Fights Recordemos Nelly que vamos en la versión número 26 de este torneo Power of Cities Mañana va a jugar nada más y nada menos que Tokio en nuestra fecha número 26 Así que estamos muy orgullosos y estamos expectantes de ver qué va a pasar mañana Un Power of con Tokio, no puedo creer eso Así que muchas gracias a la tienda Entrete y muchas gracias también a Alonso Astroza Que es el organizador oficial de este torneo Power of Cities acá en Entrete Merced 832 Local 27 Empezamos con la pelea entonces, esto es Tokio de Japón contra Brooking Famous Misterio de Chile El primer round es para Tokio, nuestro amigo Japón que ha demostrado un nivel increíble Cerrando y finiquitando con Tatsumaki X Nelly, ¿qué más me puedes contar de Never Give Up? ¿Cómo fue tu experiencia con la gente de Latinoamérica? ¿Si conociste a la gente de Argentina, Bolivia, Perú? Conocí, bueno, de partida conocí a la gente de Bolivia que no las conocía Igual son poquitos, son un poquito callados pero son súper simpáticos Y pude jugar con todos, de hecho jugué hasta Mortal Kombat con ellos así que Genial Súper simpático y de hecho me fue bien ¿Con qué más de Argentina? No pude compartir mucho con ellos Pero al final de la jornada como que se acercaron, me saludaron ¿Cachai? Para despedirme y ahí los pude conocer un poquito pero no tuve la oportunidad de jugar con ellos Bueno y para qué decir los peruanos que son súper simpáticos Los conozco desde hace ya varios años por el BGM Donde siempre compartimos Así que le mando saludos a todos allá A Chicago, a Darlan, a Picoro Que son súper buena onda Lo pasamos súper bien cuando vienen por acá Y aprovechando también el momento para agradecer a BGM Que es el organizador oficial de BGM Toma el control que se hace en Antofagasta en el mes de febrero Este 2017 El primer torneo que tuvimos con una responsabilidad inmensa De ganar pasaje al Evolution Y que obviamente hizo crecer nuestra escena en primera instancia en Street Fighter 4 Agradecemos pero de corazón a la gente de BGM Que siempre nos da sorpresa en Antofagasta El mejor torneo que habíamos tenido Cada febrero Fines de enero Sí, fines de enero, principios de febrero Ahí en Antofagasta Muy lejos de la capital Pero todos estamos muy ilusionados y muy emocionados a viajar Para poder ganar los pasajes a Evolution Quizás, por qué no decirlo A Evolution 2017 Sí, este año va a estar Bueno, el año que sigue va a estar súper bueno Ya que la primera fecha es Street Fighter 5 Van a ir muchos jugadores nuevos Hay diferencia dentro de los torneos Por ejemplo, Never Give Up es un torneo Que se enfoca más en la competencia En dar un premio a la competencia global O sea, junta gente de Latinoamérica De China, de Japón De todos lados Para poder competir en un solo lugar Mientras que BGM va más allá BGM quiere lograr Que uno de nuestros compatriotas O por qué no decirlo Uno de las personas peruanas Pueda representar a la región latinoamericana Nada más y nada menos Las Vegas Nevada En Evolution Así que son torneos distintos Pero que ambos ayudan mucho la escena A seguir adelante Aprovechemos de anunciar el próximo torneo Que es Cross Counter En Dream Match ¿Cross Counter? ¿Cuándo se va a llevar a cabo eso? Si no me equivoco Es el próximo fin de semana Si es que alguien sabe Me puede corregir, por favor No estoy segura La sesión de torneos Cross Counter Que es organizada Esta sería la segunda fecha Sí Organizada por Infamous Brook Mysterio Y la gente de Dream Match Así que no se lo pueden perder La competencia de State Fighter Está en su mejor momento Pueden buscarlo en el evento En Dream Match En la página de Facebook DreamMatch.cl No En Facebook En Facebook Pueden buscar Dream Match Chile Y les va a salir toda la información Y también los invito A buscar en Facebook También Así como tal Como suena el nombre Entre guionte Para poder tener Todas las noticias De nuestra tienda Acá en Merced 832 Local 27 Mira Mysterio Que no es el segundo punto De la pelea Y está en Match Point Acá en la segunda Paso muy rápido No, van Ah, no, no Esto es a uno Esto es a uno Casi con Perfect Ahí lo cierra Tokio Muy bien Ambos parten Con la barra de Critical Art Completa Disculpen Y mira Se ve muy regia Ahí Karin En su traje de baño En Mr. Scope Entra con una combinación Gasta dos barras de meter Para poder hacer mucho daño Tiene el Corner Carry Se escapa de la presión Tokio Pero recibe un Crouch Counter Y ahora Overhead Se comió el Overhead Mira la presión Que gente A mí me dijo Que iba un dato interesante Que quería compartir Con la gente del streaming Que me dijo Que el nivel de Misterio Es increíble Debido a que ocupa Y optimiza sus combinaciones En el Street Fighter V Gracias a las tecnologías Que él tiene De King of Fighters Se puede ver Cómo el ataque de Misterio Es inigualable En este juego Debido a lo que Él ya sabía En juegos anteriores Sí, Misterio Tiene muchas variaciones Claro De King of Fighters Así que ha ayudado mucho Y la gente Jugadores tan reconocidos Como Panda Tividar Y Tokio Han reconocido eso En nuestro representante nacional Quiero darle méritos a Baek Que ayer le ganó Muchas peleas a Giba Y Giba no quería soltarlo Ya que no le podía ganar The Big Match Baek Es uno de los mejores jugadores Que tiene la escena competitiva nacional Así que sacó para Baek No sé por qué no ganó el torneo Sí Los top 3 mínimos Lo hizo muy bien De hecho Sacó Pollo si no me equivoco Sí En ambos torneos Tenemos que sacar Una situación muy muy pareja Un poco de ventaja Para Tokio Con su crítica al arco completo Pero el B-Trigger de Karin Está a punto de desatarse Y eso podría ser Controversial Para el HP de Tokio Estamos atentos a lo que pase Siendo ya Casi la Tiene la noche ¡Uy! Cuatro segundos Está a punto de cerrar La segunda pelea Tokio lo cierra Dos a uno A un segundo A un segundo De terminar la pelea No, van a uno Si no me equivoco Dos a uno A uno, dos a uno Van a uno ¿A uno? Van a uno Sí, Misterio ganó La primera pelea Disculpa Es que como son muy largas Bueno, entonces Vamos con El marcador igualado A uno Seguimos entonces Uno a uno La primera pelea fue para Infamous Brook Misterio Ahora la segunda pelea Solamente por un segundo De diferencia Es para Tokio De Japón La situación se pone Complicada En el mid screen Ambos con Una igualdad De barras de trigger Y de mid Intentaba hacer Bueno, ahora Tokio Tiene la ventaja Mira, me gusta mucho Esa técnica que ocupa De ocupar La barriga Antiaéreo Tira el sweep La cancela en B-trigger Para poder Ahora entra Ahora entra Misterio En situación ofensiva Pero ahí lamentablemente Es castigado por Tokio Muy buen Futsi Que tiene El representante japonés Critical art lleno Para ambos jugadores Buena uno Uno a uno El marcador En este momento Casi con la misma vida Hola, ¿qué tal? Aquí se nos une Mi amigo Felipe Y Femmos Felipe Cuéntame, ¿cómo va? Va muy igualado Así que Bueno, ahora va a ganar Un ramo arriba Tokio ¿Y cómo fue La pelea con Brolinho? ¿Cuántos salieron? Ganó Tokio Creo que 3-1 Esta pelea Ya se hizo el otro día ¿Cierto? Creo que En vía X Sí De hecho Quedaron parejos Así que quedaron Uno a uno Y no quisieron definirla Es una pena Que esta pelea No se haya dado en torneo ¿Cierto? Creo que era La que todos esperábamos Esa lo que todo Chile Estaba esperando Pero Hacía el torneo ¿Vos da sorpresa? De hecho Misterio No alcanza a tu pocho No De hecho salió de su pool Salió de su pool por loser Sí Así que ¿Y tú saliste de tu pool? No, yo no alcanza a salir de mi pool Yo tampoco Uy, él es Kioma ¿De verdad? No lo sé Sí, es así Recién estaba hablando Rolinho Sí, lo estaba pelando No, no Estaba hablando De su team De Whatsapp Así que No Bueno, mandamos saludos A Kioma Sí Rolinho Muy buena persona Muy simpático acá No hemos reído harto Sí, súper simpático Bueno y ahora vamos 2 a 1 Y va ganando Misterio Misterio que fue el campeón este fin de semana del Champions Road Del Champions Road Sí Y nosotros no estamos pasando la hora aquí Y nos están echando Tenemos que amurarnos Yo creo que Gana 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 Misterio por favor Por favor Porque si no Nos van a clasificar el local Y Uy, ya antes que se acabe Hay que darle los agradecimientos a Abruc Sí Que Gracias a Abruc Estamos haciendo este streaming Ah, sí Y además que Harta gente extranjera Ahora que vino a Chile Pudo hacerse con Con placas Sí Con adaptadores En el NGU sorteamos adaptadores Sí Y de hecho En el NGU La bolola de Brolinho Se ganó el adaptador Muy bien Mesa suerte Así que eso se va para Brasil Y veamos quién será el afortunado Y aquí Mira cómo se miden Sí, momentos de tensión ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Yo creo que Uy Uy No puede chifiar Misterio Y ahí está Match point ya para Misterio Match point Salud a Chango Mil tiempos sin verlo Salud a Keno Que estaba acá Lamentablemente se tuvo que ir a trabajar Sí Salud a Keno del trabajo Y Uy Esto es como la semana Que ya cierra el NGU Ya están quedando Sí, con esto no estamos despidiendo ya Sí Tokio está hasta el jueves Brolinho creo que está hasta el jueves Brolinho no Brolinho se va mañana en la mañana Oh, una pena Así que estas son las últimas peleas Que vamos a ver de la canchile Salud a Maxime Que vino con todos los equipos Para poder hacer posible esto Igual se demoró harto También le queremos agradecer a la tienda Entrete Sí, Entrete Súper buena onda Por darnos el espacio Para hacer de todo Y nos estuvo esperando Sí Y Tokio no se quiere morir Quiere que a Manuel lo retema aquí en el local Oh, saludos a Keno Hoy le recordamos Mañana a las 7 y media Power Up número 26 Sí, pueden inscribirse Pueden inscribirse Sí Tienen que mandar un mensaje Al fanpage de Entrete Sí Para reservar su cupo Pueden pagar en el local 27 O hacer O hacer Por depósito A Alonso y Nostroso Búsquelo en Facebook Él lo va a agregar Lo va a mantener informado De todos los Power Up Y ojalá que Le ganen al último campeón Hola Bueno, el Felipe Ganó el último campeón O sea, el último campeón El último Power Up Power Up Antes de ir a Para bloquear al NGU Claro Fue su preparación Sí Oye, acá están todos Súper atentos Porque independiente Que sean casuales No, están como Yo les dije Jueguenselevo Así que eso están haciendo Sí Como hablamos Lo que todos Querían este fin de semana Así que Hay que aprovechar De dar el gusto Tienes que ver allá Porque esto está Con retraso Sí, sí Vamos a ver si Sigue la siguiente pelea Aquí se termina todo Se la lleva Un aplauso Bueno, muchachos Tuvimos que hacerlo Un poquito más corto Porque Tuvimos un pequeño retraso Con el internet Y Ahora tenemos que despedirnos Muchas gracias A todos los que Nos están viendo Por favor Por favor Agreguen De